¡Hola! ¡Hola! ¡Mexicana! ¡Mujer fuerte, independiente! ¡No puede abrir su chela sola! ¡Ah, sí! ¡Vía México! Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy me voy a cortar el cabello. Ya está larguísimo. Y esa es la actividad interesante del día. Entonces, acompáñenme a cortarme este greñero. Tengo como un mes queriéndomelo cortar y no me lo cortaba porque no encontraba la estética perfecta, pero ya la encontré. Así que estoy muy emocionada por cortarme el cabello hasta el hombro. Miren, esta es la estética. Se llama Enu. Díganme, ¿acaso no es completamente adorable? Está súper bonita. Es muy mi estilo. Aquí en las estéticas japonesas te hacen llenar una forma con todos los detalles de tu cabello, de tu apariencia, del corte que quieres, etc. ¡Wow! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Buenos días! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué es el hotel? Sí, es muy bueno ¿Te gusta? Es muy caliente, es muy bueno Ah, es verdad Me gusta la cabeza como aquí Sí Me gusta mucho ¡Qué pura, feliz! Miren, así luce por dentro la plaza Hay cafeterías, restaurantes, tiendas Y al fondo es un hotel Miren, y así luce la entrada del hotel Las habitaciones eran los salones de la escuela Se me hace muy, muy interesante Estamos viendo el mapita de lo que hay Y hay restaurantes, heladería, beauty, café Y también hay una librería Hay más locales, aquí está la librería Y todos estos de aquí son locales Y tiene esta área verde Para que te sientes a descansar o a dormir Y te relajes un poco Está muy padre Miren, aquí están las habitaciones del hotel Los locales ¿Y cómo se ve desde afuera? ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Hola chicos Hoy es el día después de cortarme el cabello Y miren, así se ve ya lavadito y peinado por mí Intenté recrear el peinado que me hizo ayer la chica Pero obviamente no tengo sus habilidades Así que me quedo más o menos Pero me encanta Tenía mucho tiempo ya queriendo un cambio Sentía que necesitaba cambiarme de look Y la verdad es que me encantó Es muy cómodo tener el cabello corto Y me siento preciosa, no sé Me gustó muchísimo Entonces pues sí, estoy muy contenta Aparte la chica me cayó súper bien Resultó que era fan del K-pop y los K-dramas Así que tuvimos de qué platicar Y estuvimos hablando de hombres guapos todo el rato Y pues me la pasé muy bien Me divertí mucho Me cayó muy bien la chica Y estoy muy contenta con mi look Y hoy es 16 de septiembre aquí en Japón O sea que es 15 por allá Y se va a dar el grito Entonces hoy quiero preparar unos taquitos Voy a hacer flautitas Y vamos a celebrar aquí en Hayatito y yo El grito en Japón ¡Ví a México! Chicos, voy a hacer flautitas Y aquí tengo ya mi pollo La papa Compramos esta salsa de la costeña para echarles Y tengo aquí mis tortillas Ya las estoy calentando Y ahorita vamos a hacer la pachanga aquí Jejeje ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Wow! Se nos hizo tarde Yo pensé que el grito iba a hacer allá a las 12 Y fue a las 11 de la noche Entonces vamos a hacer la comida Voy a terminar de hacer la comida Y después vamos a comer Y luego vamos a dar el grito en repetición ¡Sí! 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 ¡Wow! Esperanza ¡Sí! ¡Sí! Tienes que probarlo ¡Sí! 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 ¿Qué es eso? ¡Sí! 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 ¡Muchas salsas! 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 Tenemos un pequeño inconveniente No tenemos destapador Entonces, según internet podemos abrirla ¿Qué? ¿Qué? Con una cuchara ¡Fighting, Hayatito! ¿Lumpia? Sí ¡Muchas salsas! ¡Mezeigt! 1983 El pio es mucho malثido Antes carbonara Eso si es poco malada ¡Loop! ¡Xie! ¡ morga可能buster! ¡Oh, no! ¡Muchas salsas! ¡Oh, no! ¡Muchas sorry! ¡Muchas salsas ¡J освas! El mensaje es esta. No, no, es muy difícil. Ok, ok. ¡Vamos, vamos, México! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero no es eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mexicanos! ¡Mujer fuerte! Independiente, puede abrir su chela sola. ¡Ah, sí! ¡Viva México! ¡Salud! ¡Viva México! Nachos, japoneses. ¡Mira nada más! Oigan, y estoy segura de que alguien me va a decir ¡Ay, te hubieras hecho un pozolo, unos tamales! Aquí no es fácil conseguir esos ingredientes. Fue lo mejor que pude hacer, así que, bueno, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Leona Vincario! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ah 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 soco lo yepo mmm wow ooooh 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 ooooh